María Eugenia Vidal recorrió la ciudad de Orlingham. Hoy nosotros vamos a trabajar por lo propio. Y lo propio es esta tercera vía a la que apuesta Mauricio, que es una vía distinta a los partidos tradicionales. Creo que después de 30 años que han gobernado los mismos en la Argentina y 25 años en la provincia de Buenos Aires, nos merecemos un cambio. Nos merecemos que vengan personas distintas para que haya resultados distintos. Si siempre votamos a los mismos, nada va a cambiar. Y bueno, así como aquí en Orlingham tenemos un representante como Lucas, en todos los lugares de la provincia de Buenos Aires están empezando a aparecer referentes a los que vale la pena apostar y a los que vale la pena confiar. Así que nuestros referentes están creciendo. Y están creciendo porque lo que crece, como bien dice Mauricio, es la idea de un cambio. Y la idea es más poderosa que los candidatos y que las personas. Cuando una idea se instala, eso finalmente tracciona todo lo demás. Entonces lo que nosotros apostamos es a encontrar personas que representen muy bien esa idea. Esa idea de que no nos tenemos que resignar a vivir así. Venimos con Lucas de ver un comedor en el barrio San Jorge, de ver el trabajo de Susana y de sus cocineras, que a pesar de las dificultades y de tener solamente comida para 120 personas, le dan de comer a más de 200 todos los días, aunque sea arroz y fideos, pero porque es lo que tienen para ofrecer de madres que necesitan apoyo del Estado, que esté la salud presente, que esté la educación presente. Y bueno, para cambiar todo eso hay que no resignarse y votar distinto. Y eso es lo que nosotros queremos venir a representar a la provincia. Gracias.